¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí reiniciando la serie de Sekiro Shadows Die Twice. Recordad que cuando salió el juego al día siguiente ya empecé a subir una serie y demás, stream a stream. Ya que acabé Bloodborne hace poco, tenía monazo de seguir con juegos de friend software y con juegos de un poco del palo. Aunque Sekiro es un poco diferente, pero bueno, está bastante guapo. Vamos a ver porque, de hecho, otra cosa que quería comentar es que aunque quisiera no puedo retomar la partida antigua. Porque, ¿sabéis que hace, yo que sé, unos seis meses quizá? Se me jodió uno de los discos duros en el que de hecho tenía instalado este juego y tenía las partidas guardadas y demás. Entonces, aunque quisiera no podría haber dicho esto, vamos a... De hecho, creo que se puede ver por aquí. He jugado 32 minutos y en realidad no he jugado tanto, pero bueno, la mayoría sí es configuración. Así que vamos a nueva partida y vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Esa flecha en el cuello. Por cierto, esta escena pequeñita es la que os he dicho que había configurado para que se viera la cinematografía sin que moleste mi cara y todo lo verde. Aquí sí. No... Si. No, no, estáis correcta. Es increíblemente tremendo. ¡Ah... ah! ¡Los guerrillas! ¡Vamos! Es una guerra con Ashina... ...y hubo definitivo intercambio del trajón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Vale, entonces nos han introducido un poco... Voy a callar todavía Vale, nos tiran una carta... Parece que... El colega está ahí... Hecho mierda al fondo de... Ese pozo... Y aquí empieza el juego... Vale, espero que se oiga... Eso sí que no lo he hecho, fíjate... Control de volumen y demás... Normalmente suele estar bien por defecto... Pero... Carta ornamental... Carta lanzada a un pozo... Lobo de Kuro... Tu destino te aguarda en la torre lunar... Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna... Puedes alcanzarla incluso sin espada... No hagas ruido... No bajes la guardia... Ok... Ah... Somos un sinopi... O sea que eso de no hacer ruido... Debería dárselos bien... Voy a investigar por esta zona porque... Recuerdo que no había... Nada a salvo eso... Pero no lo podemos pillar, creo... Ah... Y... Ah sí... Ah... Como ya he dicho al principio... Ah... Yo esta serie... Ya... Hice gran parte... Pero nunca me llegué a pasar el juego, ¿no? Entonces... Hace tanto, tanto, tanto... Porque... Llevo sin jugarlo desde que salió... En plan... Al día siguiente de la fecha de salida... Empezamos a jugarlo y demás... Aquí en el canal... Y... Como una semana después o así... Paré de... De jugarlo... Y hasta hoy... Ha pasado más de un año... Entonces... No os creáis que me voy a acordar yo... De las cosas... Ah... No sabía nada por qué era entonces... Ahora... Me han spoileado muchas cosas... Y aparte... He jugado muchas cosas... Mucha parte del juego... Pero... No me voy a acordar de todo... Muchas cosas... Las series viendo y me irán sonando... Pero... Otras muchas cosas... Y secretos y cosas... No... No tendré ni puta idea... Así que... Salimos del pozo... Y estamos en el embalse de Asina... Parece que ese nombre Asina... Vamos a tener que recortarlo... Porque... Ya en el... En el prólogo ha salido... Con Isin Asina... Ganando... Con ese golpe de estado... Y demás... Ah... Y creo que han dicho que esta es la tierra de Asina... O sea que... Parece que el nombre de esa familia es importante... Vamos a... Echarle un ojo... Sigilo, vale... No voy a leer todo eso... Porque es bastante básico... Es... Casi que... No hay nada de verdad... Con todo eso... En la posada... En la posada... No hay que ver... No hay que buscar... No hay que salvar... No hay que ver... Lo que pasa... No hay que ver... Solo un cobarde... no merece nuestra atención es algo que como jugador te puedes preguntar en plan, somos un prisionero por lo que nos han dicho ahora y nos han dejado ahí sin grietes y sin nada pero claro, es en plan, ha perdido la voluntad, no tiene ganas de vivir, simplemente nos han dejado ahí a morir y ya está y nos han molestado ni en atarnos ni en vigilarnos porque no piensan que que vayamos a putolearla pero ha venido una misteriosa mujer con una carta y parece que solo con eso ya el lobo se pone en acción así que, muevese debajo del suelo, esto lo dice por justo el hueco que tenemos ahí delante tenemos que pasar con sigilo obviamente porque no tenemos espada, no podemos defender, así que a través de las plantas y lo enganchamos con aquí, debajo de del edificio este que está rota rotos los cimientos y podemos colarnos vamos a espiar esto descendiente celestial vamos a ver eso y es un niño y es un niño genichiro otro nombre ok vamos a quedarnos con eso vamos a quedarnos con eso descendiente celestial y lord genichiro pueden ser cosas interesantes podemos evitar lo más posible en una serie de 13-14 horas por ir a un boss que no toca 12 horas 54 es que salía el tiempo exacto al final del vídeo de youtube no sabía que no tocaba porque yo no me sabía el camino entonces hice un boss bueno eso el que vea la serie la serie antigua lo sabrá pero yo no lo sabía tío que no tocaba ese boss que era que era para más adelante yo que sé a mí me dijeron métete aquí y dije pues yo que sé que no sabía que había que ir a otros sitios antes es la cosa guay de los souls de los juegos de front software que como nadie te pone el camino nadie te pone un puto minimapa y te dice es por aquí igual te estás enfrentando a un boss del final del puto juego y y vas como al principio y no tienes ninguna posibilidad pues 12 horas 54 minutos de y en 201 intentos mate a a ese cierto boss que no no voy a decir cuál es porque acabamos de empezar así que no vamos a hacer y aparte algo que quería comentar y se me ha olvidado y me lo has recordado gracias al comentario es que esta vez no voy a hacer como hice la otra vez que es empecinarme en jugarlo como no se debe jugar este juego voy a desde el principio intentar jugarlo bloqueando y haciendo parries y demás porque es la mecánica diferenciada de este juego a la otra vez lo intenté jugar como blood bone y así me fue la puerta de la torre lunar nadie podría colarse por ahí es una gilipolle de diálogo porque yo ya había llegado al agujero ya había pasado por el acantilado y ya me había colado allí pero aún así yo quería que se viera porque te dan toda la pista es en plan por si alguien llega de nuevo al juego y demás y dice pero no tengo espada como chico está ahí y no ha visto el obvio sitio este pues bueno si le sabías te lo dicen ellos mismos nadie podría colarse por ahí y dar un acantilado ese agujero en el castillo en el que te quieres colar que es ese que es justo donde estábamos antes pero bueno yo soy un sinovi de la hostia soy aquí yo que sé no he jugado a asasins creed pero sí que sí que he visto el el origen del canal de cundalf así que trapar edificios se me da puta madre vamos a ver esto no he jugado Todavía estamos sin espada, pero Kusabimaru Y recuerdo el nombre porque lo he hecho en la prueba La prueba directa para ver que funcionara y tal Así que ahora empieza realmente el juego Kusabimaru Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial O sea que el descendiente celestial del que estaban hablando Es este niño Que habían dicho que era un niño, o sea, todo encaja Que es nuestro amo También lo ponían en la carta Una herencia de la familia Hirata Una de las ramas de la familia Asina Se vuelve a repetir ese nombre Asina Importante Aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru apela a que La función del shinobi es matar Pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión Un mantra que la propia espada puede manifestar No sé a qué se refiere eso Pero, y si debiera recordarlo Tampoco lo sé No voy a hablar todavía con Lord Kuro Porque antes voy a subir A pillar este juez Que son unas grajeas Grajeas en medicinas que restauran poco a poco la vitalidad Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación En estas tierras Los registros dicen que se han venido usando En combates desde tiempos inmemoriales Y a él se debe la célebre resistencia De los guerreros Asina O sea que los Asina Vuelve a repetirse este nombre Ha utilizado en estas grajeas Y por hecho Tenían algún tipo de ventaja Por eso ganaron en el golpe de estado ese El Lee Sin Asina Este chungo Bueno, a ver Puede ser una Una parte de ello Una bolsa de estas grajeas También serviría como amuleto de combate No tengo ni puta idea Eso de a qué se refiere Pero básicamente estas grajeas son Consumibles Que no juran la vida No tiene más Eso de amuleto de combate No he llegado a hacerlo yo cuando jugué Vale, vamos a hablar con Lord Kuro A ver qué nos comenta Porque va a darnos algo Y esto lo recuerdo Porque lo he hecho en la prueba O sea De más adelante no voy a dar corto Pero que no lo he hecho No, no, no Es un plástico de agua Y esto De más de las grajeas Y esto Calabaza curativa Muy buenas cosas Yo soy Asina De más que seas Ostras de vuelta a Sekiro Vamos Sí Vamos a reempezarlo hoy Y vamos a puto acabarlo esta vez Calabaza curativa Una calabaza llena de medicina Que restaura la vitalidad Al descansar Se vuelve a llenar Fue creada por un aprendiz Del prodigioso médico Dogen Aunque el hecho de que se llene Solo parezca extraño El secreto de su funcionamiento Reside en las semillas que contiene Y esto van a ser Para el que Conozca los souls Pues los frascos estos Básicamente Un poco diferentes Pero lo mismo Parcido Hay algo que nos recuerda Hay algo que nos recuerda Y le hablo de ese pasadizo Y le hablo de ese pasadizo Lord Isshin Que es el que salió En el prólogo Vale Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así de momento Utilizar el objeto rápido Su puta madre Que nos equipemos la calabaza No tiene más Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De hecho En la prueba de directo Probé a abrir la puerta Sin equipar esto Y Lord Kuro te dice Que no salgas Que te cures Y puedes hacerle caso a mí Y salir sin curarte igualmente De hecho A ver si lo dice No Ahora no lo dice O sea que si Te vas a la puerta directamente Sin pasar por el tutorial del menú Te dice Eh Haz esto Vamos Podemos sudar De hecho Me voy a curar Porque Empezamos con Con una puta mierda de vida Estábamos en el pozo y demás Estábamos todos jodidos Vamos a ver si dice algo más Vale Lo mismo de antes Así que Empieza El juego de verdad O sea Ya estamos armados Y Lo que he dicho antes Postura de golpe de mortales Si bueno Esto si que lo voy a leer Por si acaso hay alguien nuevo por aquí Un sinobio intenta romper la postura de su rival Una forma de hacerlo es atacando al enemigo Cuando se rompe su postura Queda desprotegido Ante un golpe de mortal sinobio O sea que Cuando sale el puntito ese rojo Es que le podemos meter la espada Por el puto culo Y matarlo directamente Ah Vale Como decía La otra vez que jugué Sekiro Me atascaba tanto Porque yo intentaba jugarlo Como si fuera Bloodborne Incluso aunque Por aquella época No había jugado Bueno si había jugado Pero no me había pasado Bloodborne Ah Ahora bien Voy a intentar desde el inicio Jugar correctamente el juego Esto es Bloqueando y haciendo parris Cosa que no hacía anteriormente Así que Primer parry Y segundo parry Esto que he hecho ahora con La punta del rabo Pues antes no lo hacía De hecho creo que me costaba Incluso bastante Ahora sin ni siquiera saberme El timing de los apalazos De estos enemigos Es bastante perencible Ah Como sé que el juego va de eso Me voy a ir acostumbrando Voy a ir metiendo En mi puto cerebro Que tengo que hacer Todo el rato parris Y bloquear En vez de estar todo el rato Esquivando mientras peleo Que es como Como lo jugué anteriormente Y Y así supongo Que me costará Mucho menos al juego Igualmente Me voy a dejar un montón De secretos y demás Porque la otra vez Era la primera vez que he jugado Y esta es la Jugué hasta más o menos Digo yo que sería La mitad del juego Esta vez es la segunda Ahora me dicen justo Lo del parry Esta vez es la segunda Hasta la mitad más o menos Luego no voy a saber nada Y aparte Mi primera vez Supongo que me salte Un montón de cosas Es que Me las podré saltar otra vez O no Es como si fuera Mi primera partida Pero no lo es Es raro Está hablando Y no está tanto Podría matarlo fácilmente Porque a estos enemigos Tan básicos del principio Le metes un espadazo Te lo va a bloquear Le metes otro Te lo va a bloquear Pero se lo rompe la postura Y al tercero Ya es el golpe mortal Pero lo que he dicho Voy a ir acostumbrándome A hacerle parry A todo el mundo Así que Vamos a matar A estos dos de arriba Y luego iremos Por la puerta De la izquierda A través de la cual Bueno Fija el objetivo Y de tu puta madre A través de la cual Habrá un boss El primer boss Del juego Un poco tutorial Y demás Que es un general No me dejan Bueno espera Si Si que me dejan Y bueno Vamos a A darle muerte A ver que tal También en este juego Es importante el sigilo Soy un puto sinobia Así que Puedes ir Sin que te detecten Y asesinar a la peña Lo cual va a ser Una mecánica Que nos va a ahorrar Bastante tiempo En algunos sitios O bastantes problemas También mejor dicho Porque no es lo mismo Enfrentarse igual A siete enemigos A la vez Que matar a tres o cuatro Con sigilo Y cuando ya quedan pocos Matar al resto Al principio del juego Creo que Ahí está Vi un objeto por ahí Lo que no sé Si lo podemos coger ahora Y de hecho creo que está En la arena de combatervos Así que Vamos a atravesar La puerta Que vimos por aquí De hecho Esto también se podría hacer Con sigilo Preferiría pelear Para hacer parris Y ir acostumbrándome Pero Vamos a hacerlo Con sigilo Ya que estamos así En plan En plan guay Básicamente Yo sé que ahí a la derecha Hay un miniboss Aquí tenemos dos En un lado de la puerta Y dos en el otro El triángulo amarillo Es que está en alerta Creo Así que ya la he liado Igualmente puedo Matar a este Mejor matar a uno Con sigilo Que matar a ninguno Otro parri No lo he hecho el parri Porque ha fallado Él el espadazo Ese Otro parri Otro parri He fallado Ya van dos parris Que fallo Tío Ya van dos parris Que fallo Y cada parri Que me como Es menos vida Que tengo Y va a haber un boss Ahora O sea que Me voy a tirar las Grajeas Yo creo Para ir sobre seguro Aunque me gustaría guardarlas Si no me han curado Ah vale Curaban por tiempo Eso no lo recordaba No quedaba otra Vale Está todo limpio Así que Se viene Leader Sigue Norijamauchi Bueno Atajo De contraataque Después De desviar Vale Si Lo que estoy haciendo Del parri El riposte Luego Leader Sigue Norijamauchi Vamos a ver Una característica especial De los bosses De este juego Que es que Aguantan varios golpes Mortales Espera que estoy Gilipollas Me voy a centrar Un poco Como veis Su timing Es muy fácil De Aquí entra En juego Otra de las Mecánicas del juego Que las vamos a explicar Ahora después de leer esto Que esto si que lo voy a leer Golpe mortal Contra enemigos fuertes Para matar A ciertos enemigos Poderosos Como los bosses Tendrás que usar Varios golpes mortales Y esto Se indica En el número De puntos rojos Que están encima Del nombre Pero vamos a explicar Varios mecánicas Más del juego Que todavía El propio juego No nos ha explicado O creo que si Pero me las he soldado De hecho creo que no Pero bueno Las señales rojas circulares Que aparecen Sobre la barra de vitalidad De los enemigos Indican cuantos golpes mortales Necesitas para matarlos Cada golpe mortal Les quita la una Este líder sigue En original maux Y tenía dos bolitas rojas Encima de su barra de vida Con lo cual Dos golpes mortales Y ya le acabamos de dar uno Así que Le queda otro golpe mortal Cada golpe mortal Digamos que Es como en un juego tradicional Que es como que tiene Dos barras de vida enteras Y cada golpe mortal Le quita una barra de vida ¿Cómo podemos llegar Al golpe mortal Sin tener La necesidad De quitarle Toda la barra de vida? Vemos a la A la derecha Justo de Vale Hay algo De mi interfaz Que no sabía Que pasaba Porque no lo había Comprobado En los bosses Entonces ahora podéis ver Bien la barra de vida Ahí arriba Y los puntos De golpe mortal Entonces Justo a la derecha De la barra de vida Veis una barra naranja ¿No? Esa es la barra de postura Cuando tú bloqueas Y tú también tienes Y tú también tienes una Que está abajo Justo de No se ve Mi puta mano Justo abajo Estás pegado Justo abajo del este Ahora mismo no se ve Porque no estoy bloqueando Ni nada Pero La barra de postura La tienen tanto Como los enemigos Como nosotros mismos Cuando bloqueamos mucho Esa barra de postura Va subiendo Si llega al máximo Nos rompen la postura Que eso Creo que sí que De hecho lo había Lo había puesto en el tutorial Al principio Pero no he saltado Y te quedarás Completamente a merced Del enemigo Para que te dé A ti un golpe mortal Y te puto maten Entonces tú También puedes hacer esto Con los enemigos Si no Puedes tener varios enfoques Para derrotar a un boss Lo que yo hacía Antiguamente en la anterior serie Que es Ir pegándole poquito a poco Y bajarle la barra de vida entera O La verdadera mecánica del juego Que es romper la postura Y meterles un golpe mortal Entonces Ahí vemos Como a la derecha De la barra de vida Del líder Señor Isamauchi La barra naranja Está muy llena Si la conseguimos llenar del todo Le habremos roto la postura Y le podremos meter Otro golpe mortal Como el que he hecho anteriormente Yo Apenas dañé al líder No le bajó la barra de vida Pero como le rompí la postura Le pude Asestar ese golpe mortal Entonces Si Combatimos correctamente Contra los bosses Podríamos Asestar el golpe mortal Más fácilmente Que si nos dedicamos A bajar la vida Eso sería muy largo O sea Muy costoso Y muy lento De hacer Así que De hecho Otra cosa importante No solo bloqueando ataques Te sube la barra de postura Y si bloqueas demasiado Se te rompe Si haces parry Que era el tutorial Que nos ha puesto Antes de desviar Ataques y demás Harás que su postura Que pierda mucha postura Que le suba muy rápido La barra de postura Si le haces muchos parry seguidos Conseguirás Esto Que le suba la barra de vida De postura a tope Y le romperás la postura Con lo cual le podrás necesitar Un golpe mortal Así que El parry es muy importante Como van a ver el chorro de sangre Con el golpe mortal Es sitio Sobre todo porque Creo que a este Le atraviesas el cuello Y mola de la hostia Vale Vamos a continuar Todavía le queda un golpe mortal Así que Vamos a seguir peleando Habéis visto como No había barra de postura Para ninguno de los dos Y ahora él tiene barra de postura Cuando su postura La recupera del todo Vuelve a A cero Entonces si yo bloqueo ahora La barra de abajo ¿Veis como se llena la barra de abajo? Esa es mi postura Entonces Tenemos que llegar a un equilibrio Entre la postura que yo tenga Y la postura que él tiene A veces Convendrá que no vayamos A mi atrás Para entrar la postura Tengo que dejar de hablar Y empezar a pelear más Y a veces convendrá Ser más agresivo Para romper la postura del enemigo Y demás O bloquear O hacer mucho parry Y demás Ahora le acaba de hacer un parry Le acaba de atacar después Y su barra de postura Se ha llenado mucho Si estamos mucho rato Sin atacar Su barra de postura Regresará a la normalidad Cuando recibe daño Obviamente También se llena mucho más La barra de postura Ahí Hemos rellenado La barra de postura Al toque En vez de bajarle la vida Golpe a golpe Y el boss Se muere muchísimo Más fácilmente Porque hemos utilizado La mecánica De este juego Cosa que yo En la serie Que ya grabé anteriormente No hacía Yo no bloqueaba Yo no hacía parries Entonces Por ejemplo Este líder Siguen Me costó Me costó Pues yo que sé Creo que lo maté En el tercer intento O sea que no fue mucho Pero igualmente Cada try Debió ser larguísimo Porque habéis visto La vida que le voy quitando Muy poquito Y tiene dos barras de vida O sea que es muy largo En cambio Si vas haciendo el parry Vas jugando con lo de la postura Los bosses se vuelven Mucho más fáciles De derrotar Y es este El enfoque que voy a tener Para esta nueva serie De Sekiro Jugar al juego Como debe ser jugado Como O sea con la mecánica Correcta y demás En vez de jugarlo Esquivando y golpeando Y esquivando y golpeando Pues está lo de las posturas Que es algo nuevo Que han introducido En From Software y demás Con respecto a sus anteriores juegos Me refiero Así que vamos a hacer uso de ello Y hemos visto Que es mucho más rápido Y mucho Ahora mismo Porque Este Lidercy Generous Yamaguchi Es un enemigo muy sencillo Es como un boss de tutorial Nos ha costado muy poco Luego más adelante Quizá no pueda hacerlo Y quizá tenga que Volver a mi A mi modo Bloodborne Super chungo Así que bueno De momento Vamos a intentar Ir acostumbrando A esta mecánica Ir jugando el juego correctamente No como la otra vez Y a ver que tal A ver que tal se me da No como la otra vez Y a ver